¡Buen día! ¡Ahí aparece! ¡Ahí lo tenemos! ¡Buen día! Llegan unos domingos, con este lunes, onda... Mirá, eh. ¡Abrigado está! Sí, esa camisita y ese coso... ¿Cómo se llama? Facundo Manes. Onda Facundo Manes. Exactamente. Luke Facundo Manes. ¿Cómo anda, mi Robert De Niro? ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo les va? Buen lunes, buen comienzo de semana. Aquí estamos. Sí, hoy nos tuvimos que abrigar un poquito. Arrancó fresca la mañana del lunes, después de la lluvia de anoche. ¿Dónde está ahí en Córdoba? En una galería de Córdoba. ¡Ay, pareciera! Parece, ¿no? Sí, sí, la verdad que quedó muy lindo aquí. Parece un shopping. Esta galería en pleno centro de la ciudad. Mire, una amiga de la casa, Jackie, que se ha mudado el día viernes. Y esta galería hermosa, realmente, que, bueno, vimos hace un tiempo. ¿Te acordás, Germán, cuando cerraba Mariano Cabrera, la tradicional zapatería, el negocio de venta de zapatos de tantos años? Exactamente, que quedó, bueno, desocupado el local. Y Jackie ahí nomás levantó el teléfono y dijo, ese local tiene que ser mío. Porque, bueno, estaba aquí nomás, al lado. Y ya le quedaba chico, de tanta mercadería y tantas cosas que tenía para mostrar con lo propio, con lo de Mediatón Express. Así que, el viernes inauguró este nuevo local allí. Pasamos un ratito, tomamos estas imágenes. Realmente muy lindo. Ahora mucho más espacio para mostrar todo lo que tiene Jackie aquí, en pleno centro de la ciudad. Y que, bueno, esto fue solo el lanzamiento, la inauguración. Porque se vienen muchas más cosas para terminar el 2021 y para arrancar con todo el 2022. Así que, yo, ahora, justo, ¿qué pasa, Germán, cuando vamos a un negocio? Tienen gente, están llegando los clientes. Así que, en un ratito, vamos a hablar con ella y vamos a preguntarle cómo ha surgido esta renovación. Bien, bien, y todas las cosas que se van a ir anexando, porque ese local es muchísimo más amplio. Así que, bueno, y sabemos que Jackie es emprendedora. Siempre es inquieta en este sentido. Siempre le va a ir agregando cosas y surgen ideas nuevas. Claro, se arriesga. Y eso está muy bueno. Sí, 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 apuestan, apuestan los emprendedores en la ciudad en general. Pero Jackie nos decía que ya no durmió en fin de semana. Así que le vamos a preguntar si es cierto. Ahí nos movemos, la tenemos. Buenas, ¿qué tal? Buen día. Buen día, ¿cómo están? Buen día. Conociones primero por el local. Te saludan los chicos allí. Contanos primero por qué esta mudanza de verdad. Bueno, buenos días a todos. Y la verdad que devolver un poco de todo lo que recibimos. Esa es la consigna. En este local mucho más grande. Y bueno, nada, siempre con deseo de superarnos. Esa es la idea. ¿Cuánto hace que lo pensaste, que lo decidiste, viste el local? El local, desde que estaba Mariano, le decía, este local va a ser mío, este local va a ser mío. Cuando Mariano ya se iba, bueno, lo hablamos en serio y él ya no era dueño de la propiedad. Así que bueno, hablé con los dueños nuevos y me esperaron. Y bueno, nada, yo los esperé a ellos también porque había muchos arreglos que hacer dentro del local, atrás del local en depósitos. Pero bueno, nada, nos esperamos. Así fue. Y todo lo que hizo que sea. Esa es la verdad. ¿Qué hay de nuevo para mostrar o qué hay, cuánto más hay para mostrar? Hay, en realidad hay cosas nuevas. Pero hay muchas cosas que no se veían porque el lugar era muy chico. Entonces decimos, wow, ¿cómo se ve ahora? Eso es más o menos. El desarrollo siempre es la tecnología y todo lo que puede ser un accesorio o un regalo relacionado a la tecnología. Y bueno, nada, son siempre bienvenidos todos, así que los invitamos a que vengan a ver el local. El viernes tuviste gente, ¿no? Sí, el viernes. El viernes fue un exitazo, la verdad que nos han saludado muchas personas, amigos, clientes, empresas, nos han felicitado en las redes, en forma personal, por WhatsApp, gente que nos vino a saludar, nos han llegado regalos. Y lo mejor es el buen deseo de las personas, la buena vibra que siempre decimos, eso se siente y eso es lo que te ayuda a crecer, a seguir, a dar. Siempre dar lo que uno recibe y entonces viene el doble. Así que es eso, básicamente. Muy bien. Si les parece, chicos, vamos a ingresar aquí al nuevo local, así les mostramos. Estamos abriendo la puerta de ingreso. Se ingresa por ahí, ese es el ingreso, Diego. Diego, ese es el ingreso principal, porque antes, me acuerdo, por la zapatería se tenía que ingresar por la puerta del fondo de la galería. Ahora el ingreso principal es este, ¿no? Este es el ingreso principal, al fondo tenemos el sector de atención, al costado de la izquierda tenemos un floteo y una zona de la red Megatones, que nos faltan algunos ajustes todavía, pero queríamos largar sí o sí esta semana. Así que por eso es que se ve solo la zona roja, que le decimos nosotros. Claro, ahí va a estar mucho más equipado. Perfecto. Y bueno, como les decía, chicos, miren, todo lo que antes veíamos en el otro local, ahora mucho más despaciado, mucho más iluminado también. Todo muy moderno, todo muy moderno. Lo que se aprecia es la buena iluminación, ¿no? ¿Vieron las luminarias? Sí, mucha inversión en iluminación, ¿no? Porque ahora hay que mostrar todo. Sí, sí, la verdad que sí. El tema va a ser la factura, voy a tener que pedir un descuento. No, pero realmente hermoso, muy lindo. La música también, los parlantes suenan muy bien, ¿eh? Te digo. Está bien, está bien. Le cambió la cara a esa parte de la galería, le dio vida. Sí, tal cual, mucha luz. Sí, 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 sí. Así es, yo le paso la auricular a Jackie, así ustedes la felicitan y la saludan también. Dale, dale, primero en principal, Jackie, buen día, ¿cómo te va? Felicitaciones y gracias por la invitación que nos haces siempre en forma personalizada para todo esto, esta movida que siempre te encargas de realizar en las redes sociales, cuando hay que promocionar algo o mostrar algo. Así que llegó ese momento de lucirlo ahora de esta manera. Sí, 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 la verdad que eso es lo que deseamos. Lucirlo para que el cliente disfrute desde que ingresa hasta que sale. O sea, que sea un paseo de color, divertido, que la pase lindo en el momento que está acá, que se olvide si salió con mala onda y entra acá. O sea, que haya, nada, que sienta la buena vibra que tenemos para recibirlos, para que se sientan cómodos, para que estén con mucha, muchísima confianza dentro del local, para que sepan que ellos están protegidos cuando salen del local con nuestros productos, que vamos a responderles siempre. que estamos aquí en el mercado, en el centro comercial de Brinkman, y estamos para respaldar cada producto que se llevan de nuestro local. Así que estamos muy contentos por eso. Porque creo que lo va a percibir. Sí. Las felicitaciones también y que nombres a tu equipo de trabajo, porque eso de la atención y de la sonrisa es una realidad y es como que contagia, ¿no? Cuando te atienden bien. Y en tiempos tan difíciles que venimos transitando, digo, cuando hablo de lo sanitario, que afecta a lo económico sin dudas, en este caso es todo lo contrario, porque seguís apostando, invirtiendo para el cliente, para el impacto visual que es importante también en estos tiempos. Un local muy moderno. Sí, 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 sí. Bueno, yo sin el equipo de trabajo que tengo no hubiese logrado lo que hemos logrado en este tiempo. Y bueno, Joaquín y Katherine están al frente de esto, y con mucha garra, con mucha potencia. Nadie se puede ir sin ser bien atendido en mi local y no está permitido. O sea, puede faltar, pero no atender mal a la gente. O sea, sí, esa es la idea, ¿viste? Bueno, ellos estaban recién desocupados, pero ya tienen gente, están atendiendo. Así que, bueno, la idea era que ustedes también charlen con ellos, para que la gente... No, pero la idea era que vaya la gente también a comprar, ¿no? Sí, sí, también. Pero me encanta que los vean para que sepan, porque mucha gente entra preguntando por la Jackie y yo ando de gira, de local, me voy a Claro, vuelvo acá, hago otras cositas y a veces no me encuentran y vuelven a buscar a la Jackie y yo digo, no, en total está Joaquín. Joaquín, las chicas, están muy bien asesoradas, te van a saber atender y te van a saber solucionar con lo que vayas. No hace falta que estén allá. Sí, tal cual, aparte ellos por ahí, sí, conocen más que yo, les digo, es el gran secreto. Las de tecnología me superan ampliamente. Pero bueno, se viene temporada masiva de ventas por el tema de Navidad, de las fiestas, los regalos. ¿Cómo se está moviendo? ¿Cómo ves la previa a todas las fiestas? Y con la sensación de que nos va a ir muy bien. Siempre cuando larga diciembre decimos, wow, este es el mes más fuerte nuestro. Así que ya estuvimos viendo para hacer promos, vamos a tener promos justamente de tecnología, combos de aros LED, con auriculares, soportes de televisores, hacer así pequeños obsequios combinados a un buen precio para que sea accesible a todo público. Y por supuesto, vamos a tener regalitos desde 400 pesos hacia arriba. Y bueno, y novedoso, que a los chicos les encanta. ¿Viste? Cuando decís, ya, ¿qué les regalo si tienen todo? Bueno, siempre falta algo. En esto siempre hay cosas nuevas, se va renovando. Permanentemente hay productos nuevos disponibles en el mercado. Entonces, y no son tan caros. Hay cosas que sí, hay otras no, pero hay productos que se van reemplazando desde algo que tiene un costo bajo a una botella, por ejemplo, deportiva. Puedes conseguirlas desde 500, 400 pesos y llegamos a 2.500, 3 y 5 también. O sea, hay de todo. Y eso, y en Auris también, por supuesto. Así que, no sé, yo espero que, bueno, que la gente se acerque al local y vean los productos. Y por ahí le cuesta decidir. Claro, porque no solamente la fiesta. Es una opción más que tiene hoy. No solamente la fiesta de fin de año, sino que se vienen los egresos y todas esas cosas que también son buenos para hacer una fiesta. Sí, bueno, el sábado que, claro, el sábado que hubo egresos, por ejemplo, sí tuvimos ventas de productos para egresados. Y, no sé, siempre estoy pensando, este producto, ¿quién lo puede consumir? Estamos, nos entraron unos lápices láser que son punteros para los docentes y los profes. Bueno, miren que justamente esta mañana le estaba diciendo, miren qué buen regalo para el profe, para el preceptor, para quien... O sea, cosas novedosas, así que a lo mejor ya la pidieron, pero no había, pero entra. O sea, el producto, los productos que va demandando la sociedad es como que va a ese ritmo, ingresa en algún momento. Y nosotros tenemos proveedores grandes, así que siempre nos estamos ofreciendo productos nuevos. Así que, no, bueno, esperamos, estamos con mucha... Jackie, la tecnología le gusta, o sea, de los más chiquititos hasta los más grandes, o sea, y como se va actualizando constantemente, siempre hay que renovarla. Así que... Sí, exactamente. A excepción de este que todavía está con el celular. Y aparte todos los días. Con el celular es tu pantamón acá. Mirá, Jackie, me anda la linterna. Lo único que me anda. ¿Y el flash? ¿Vos sabés que...? Escucha, yo siempre digo que la tecnología llegó para quedarse. Sí. Hace más de 20 años que estoy en esto, con la venta de telefonía celular sobre todo, que fue mi primer trabajo, y yo logré mi primer puesto de trabajo cuando me preguntaron en una entrevista, ¿cuándo cree usted que se va a terminar el celular? Y yo en los 90 dije, nunca, nunca. Y eso fue, digamos, el pie porque me dijeron, usted se va a quedar a trabajar con nosotros, pero, o sea, y es como que es mucho, es mucho, es permanente la demanda. Y en esta época más todavía. Esto se ha tecnificado todo. Mirá cómo ha cambiado, ¿no? Y cómo ha seguido creciendo, Jackie, querida, desde el local chiquitito, pequeñito, ahí de claro, que tenías todo ahí en la muestra, los clientes haciendo cola afuera, porque, bueno, era así, y ya está el otro local y ahora ya estás en el otro más amplio. Así que, mirá, mirá qué lindo cómo fuiste creciendo. Sí, y tenemos en los próximos meses, vamos a mover a claro para que el cliente también esté más cómodo, porque solo ingresan dos y cuatro esperan afuera todavía. Y eso es porque, bueno, en estos momentos que estamos de pandemia, ¿no? Atravesando esto, sí, exactamente, gente queda esperando afuera. Así que también vamos a hacer algunos ajustes ahí, pero primero tenemos que vender para después volver a invertir. Así que, bueno, nada. Genial, y es una cadena. Los invito a, sí, los invito a que conozcan esta parte también, hay una zona gamer nueva que tiene para los chicos juegos, que después la vemos del otro lado en uno porque así no se puede apreciar. Bueno, todo lo que es vidrios templados, auriculares, juegos para... Hay juegos que son exclusivos para los celulares, que se adapta el celular en un soporte, como, por ejemplo, ese de abajo, ¿ves? Entonces los niños pueden jugar. Mirá, mirá, todos los chiches. ¡Chiches! Los chiches que le van para la compu, para los gamers, para los celus, para todo lo que quieras, para transmitir en vivo, para hacer lo que sea. Viste que hay muchos de esos aros de láser que están muy buenos para transmitir, para los que les gusta hacer un poquito de transmisión en vivo. Eso viene al pelo, ¿no? Así que, bueno, ahí se nos quedó congelada la imagen, con la Jackie y con el Lunito, que están desde ese nuevo local en Galería Brickman, que están luciéndolo e inaugurándolo. Y ese local que, bueno, desde que Fanacal levantó el local de Zapatería, que lo veíamos vacío y ya queríamos verlo con esta iluminación. A mí me llamaba mucho la atención la iluminación, la inversión que han hecho, porque está hermosísimo, es muy moderno, en pleno centro de la ciudad. Y tenemos que ver estas cosas en los centros de las localidades y de las ciudades. Y queremos ver a Brickman lindo, porque es un llamador este tipo de galerías. Está luciendo muy bien la galería. Le luce muy bien con este negocio. Sí, bueno, Jackie. Es un resurgil de la Galería Brickman. Bueno, acá le tenemos a Katherine. Que las saluda. Hola, ¿qué tal? ¿Todo bien? ¿Mantientas con el nuevo espacio? Sí, muy lindo. Mucho más cómodo, la gente puede ver mejor las cosas. Está bueno. Está muy bueno. Compañero que dice... Ah, ¿dónde está? No para de vender, no para de vender. Es una máquina. Sí. ¿Me enseñaste bien? Sí, es que es la única manera que tienen para sobrevivir en esta familia, si no venden. ¿Quién eligió la frase que está viendo? Yo. Esa es, sí. Es un poco el mensaje. ¿Llegaría ahí, chicos? Sí, sí, sí. Dar vida a tus sueños es una de las elecciones más importantes en tu camino. Recién hablaba de los sueños, Jackie, así que la tenés muy presente. Sí, sí, exactamente. Eso es lo que me identifica. Así que por eso esa frase. Bueno, no sé si tienen alguna consulta más ahí, chicos, en estudio, si no le agradecemos. Bueno, simplemente que, bueno, no solamente lo que vemos allí en vivo y en vidriera, sino que también la gente pueda acercarse, hablando de las fiestas y todo esto, para ver los temas de que es catálogo, para la gente de Red Megatone, para también hacer este trámite, ¿no? Se les facilita este trámite. A ver, se congeló de nuevo la imagen. Pero bueno, ya cuando volvamos, ya vamos a hablar de esa etapa, ya que también uno puede acercarse, no solamente, decía, de tener los accesorios o todo lo que va con la tecnología en los celulares, o, bueno, cámaras, los que les gustan a ustedes, los parlantes. Hay tantas cosas que me gustan de ese local. Es mucho, es mucho. Pero sí, uno se llevaría un montón de cosas. Y la verdad que te lo consiguen aparte. Vos vas por determinado producto y decís que lo viste, a lo mejor por internet y demás. Si no lo tienen, lo piden. Y lo consiguen de una semana para otra. Ahí volvió Jackie. Nada, para cerrar, Jackie. No solamente, te decía, no solamente lo que vemos ahí, lo que está ahí, en cuanto a celulares y a tecnología, sino que también se pueden acercar, por el tema de las fiestas o regalos, por lo que vemos atrás, de la red Megatone, ver el catálogo, y ustedes les facilitan también el asesoramiento para poder adquirirlo. Así es, sí, con red Megatone a full. Ya les vamos a estar pasando las placas de promoción que tenemos en la semana para estas fiestas. Y bueno, nada, o sea, siempre iguales, pero un poco más grandes y más cómodos. Con más producto, más servicio, pero no, siempre igual. No, no, eso no cambia nada. Así que, bueno, muchísimas gracias por la nota. Y estamos muy contentos, se nos nota. Tengo una cara de juguetería. Terrible, terrible. Terrible, es como un bebé recién nacido esto, viste, que está todo perfumadito, que es una cosa de locos. Tal cual, el olor a nuevos que hay acá adentro, el famoso olor a nuevos está acá adentro de este local, hay que venir. Sí, bueno, y agradecida, y les deseo que pasen unas hermosas fiestas junto a la familia y que les llegue mucho amor. Gracias, Jackie. Gracias por todo, gracias por... Gracias, Jackie. Un beso, chato. Muy bien, chicos, así queríamos abrir la semana con estas buenas noticias y los emprendedores y la gente que confía en nuestro programa también y son auspiciantes y siempre nos tiran buena onda y están ahí al pie del cañón cuando nos necesitamos. Claro que sí. Muy bien. Gracias, Dieguito. Chau, chau. Hasta la próxima. Nos vemos. Hasta luego. Gracias. Adiós. Chau, chau. Saludos a Joaquín, que está atrás de todo. Bueno, sí, te estamos. Saludos a Joaquín. Te mandamos, Joaquín. Chau, Joaquín. Ponete a barrer, dale, dale, hace algo. No barres, no barres. Víjalo. Gracias. Chau, chau. Bueno. Listo. Lindo lugar. Hay que des una vueltita, la caminata, la vuelta del perro. El fin de semana que ya más de uno ha entrado y ha conocido. Muy, pero muy lindo. Felicitaciones para Jackie Stor. Gracias.